buenos días a todos ya todas nuevo tutorial para este tutorial voy a usar una lana es una lana de bebé es muy muy bonita muy suave se trabaja muy bien es de la casa lana lan por si queréis buscarla y en su referencia sandra esta es la nueva etiqueta lo que pasa es que esta pues se ve que ya la tenía algún tiempo siempre he trabajado con esta lana y la verdad es que es extra suave su textura para trabajar para bebés es muy dulce bueno voy a trabajar el maquillaje entonces vamos a hacer una capota voy a trabajar con el número 3 y bueno vamos a empezar a hacer un dibujito y a partir del dibujo a punto bobo es muy sencilla es adictiva y bueno podéis podéis hacer cualquier regalito con ella y unos patucos o algunas bambitas porque queda es un regalo buenísimo vamos a empezar a explicar cuántos puntos tenemos que montar ir preparando el material se necesita alrededor de unos 50 gramos para una talla de 0 a 3 meses luego si me acuerdo sacar una foto pondré las medidas y en la pestaña de comunidad os dejaré las medidas para para otras tallas que siempre se me pasa y nunca tengo tiempo y bueno a ver si si voy tomándome las cosas más con calma coger el material y empezamos bueno para hacer esta capota como veis lleva un dibujito pavo real le llaman pero es muy sencillo este no lleva ni sujetes ni nada es súper sencillo me queda hacerle las tiritas que empecé el otro día como habéis visto el anterior tutorial con unicorn y bueno creo que queda una capota monísima para hacerla de todos los colores y ir variándole lo que es el punto bueno para hacer este dibujo el dibujo se compone de 11 puntos entonces tenéis que hallar a ver si si tenéis que hacer una capota de cero a tres meses yo por ejemplo con esta lana que es fina y el número tres voy a preparar 77 puntos más uno de equilibrio que se suele llamar más dos de las esquinas dos y dos dos por cada esquina en total me va a dar 83 puntos entonces si queréis hacerlo más grande tenéis que hacer múltiplo de 11 más uno de equilibrio y los puntos que queráis ponerle en cada esquina de borde yo siempre suelo poner de dos a tres y no sé si ha quedado claro haremos dos pasadas de preparación perdón estas dos pasadas de preparación a punto bobo bobo y comenzaremos a hacer el dibujo bueno yo voy a montar mis 83 puntos hago las dos pasadas a punto bobo que empezaré en una en una toma nueva para las que empecéis ahora para que sepáis lo que es el punto bobo y empezamos a hacer la secuencia yo normalmente me apunto la secuencia de una libreta en una hojita porque así voy mirando y voy haciendo no me pierdo os recomiendo que estéis en una habitación lo más tranquilos que podáis que no os moleste nadie porque en el momento que os molestan ya habéis perdido el ritmo apuntaros en una hoja lo que voy diciendo y os dejaré aquí abajo escrito la secuencia para que sepáis hacerla vale venga voy a montarlos y empezamos bueno yo aquí tengo ya montados mis 83 puntos no os asustéis porque en realidad aunque veáis mucha cantidad como vamos menguando se hacen enseguida bueno para para empezar ya os he comentado que vamos a hacer dos pasadas perdón dos vueltas de preparación para hacer las dos pasadas estas o vueltas porque ya no sé cómo llamarlas cada vez digo una cosa y cada una dice lo llama de una manera dos hileras bueno pues pinchamos hacia abajo y hacemos echamos hebra y sacamos pinchamos echamos hebra sacamos pinchamos echamos hebra y sacamos vamos a hacer esta esta vuelta y la de atrás así es para ir preparando para que no nos cueste tanto a la hora de hacer el dibujo de empezar a hacerlo bueno vamos a hacer estas dos pasadas y nos vemos ya para hacer la secuencia no os asustéis porque yo la verdad es que no hago casi nunca dibujos así caladitos pero este es tan sencillo que bueno merece la pena probar también sirve para hacer un bajo de algún jerserito de bebé sirve para hacer una mantita en fin sirve para para un montón de cosas también deciros que esta capota la podéis hacer en hilo no hace falta que sea en lana la podéis hacer en hilo para los bebés que nacen en primavera a verano o principios del otoño porque bueno los nenes los bebés pues siempre tienen que tener la cabecita y los pies abrigados entonces no me convence que digáis que esto es de invierno podéis hacerlo perfectamente en un hilo en un algodón en un perlé bueno vamos a hacer ida y vuelta toda punto bobo punto santa clara y ahora empezamos bien pues nada ya tenemos las dos pasadas hechas vamos a hacer lo que es la secuencia recordar porque a mí siempre se me olvida siempre hago el borde siempre lo hago al derecho o al revés recordar los dos primeros puntos o los que hayáis dejado hacerlos siempre igual si lo hacéis hacia abajo pues siempre hacia abajo bueno yo voy a hacer dos que he dejado a punto bobo ahora voy a pasar la hebrita mira a ver si así no me no se me olvida hay uno derecho echamos una hebra hacia arriba 2 y ahora vamos a hacer cuatro veces dos puntos juntos habemos o sea habiendo echado la hebra 1 2 cogemos dos puntos 3 4 una vez que tenemos estos cuatro puntos aquí vamos a seguir con la secuencia echamos otra hebra un derecho y una hebra esta es la primera secuencia del primer dibujo vamos a por la segunda vamos a hacer otro dibujo empezamos con la hebra echada una hebra un derecho una hebra un derecho una hebra otro derecho otra hebra y empezamos otra vez dos juntos cuatro veces uno uno 2 tres y cuatro después de los cuatro juntos después de los cuatro juntos hebra derecho y hebra y volvemos a empezar Uno derecho, una hebra Uno derecho, una hebra Y volvemos a los dos puntos juntos Ya os digo, es conveniente que lo apuntéis en un papelito Lo tengáis delante Y así no os vais a perder Además lo apuntáis a vuestra manera Y ya veréis como no os perdéis Tenemos los cuatro puntos Echamos hebra, derecho y hebra Y empezamos de nuevo Un derecho, una hebra, un derecho, una hebra Y cuatro puntos juntos O sea, cuatro, ocho que se convierten en cuatro Dos Tres Y cuatro Voy a hacer toda esta vuelta con vosotras Bueno, acabamos los cuatro Hebra, punto, hebra Y volvemos a empezar Punto, hebra Punto, hebra Volvemos, dos juntos A ver, que a veces pincho mal Uno Nos ayudamos del dedo estirando el tejido hacia abajo Dos Tres Cuatro Hebra Hebra Derecho Y hebra Y volvemos a empezar Un derecho Una hebra Un derecho Otra hebra Y dos puntos juntos Ya os digo, la secuencia es muy sencilla Y además, cuando llevéis el primer dibujito Ya sabéis Dónde tenéis que pinchar y dónde tenéis que echar hebra A ver, que ya me he perdido Uno, dos, tres Y me falta uno Cuatro Hebra Derecho Hebra Y volvemos a empezar Un derecho Una hebra Un derecho Una hebra Dos juntos Dos juntos Dos juntos Y dos juntos A ver, ahí Hebra Punto Hebra Y empezamos de nuevo Recordad que estos dos Son de esquina Un derecho Una hebra Y un derecho Y terminamos la pasada Conforme nos vienen los puntos No preocuparos Porque Los dibujos Para cuadrarlos Es bastante complicadito Vamos a la siguiente Vuelta Que la vamos a hacer Hacia arriba Estos dos Como son punto bobo Ya me iba a olvidar yo Hacemos los dos De punto bobo Echamos la hebra Hacia arriba Y pinchamos Toda esta vuelta Hacia arriba Haciendo las hebras Como si fuera un punto más Vamos a hacer Toda esta vuelta Al revés Y ahora nos vemos Para la siguiente La vuelta De la pasada Al derecho Vamos a hacerla Toda al revés Bien Ya hemos hecho La pasada Al revés Vamos a hacer Esta pasada Del derecho Del derecho Pues Para abajo Como es para abajo Los dos del comienzo También Son así Y vamos a tejer Toda esta vuelta Con Punto Derecho Y ya Podéis ir viendo Cómo se va formando El dibujito En tan solo Dos pasadas Es un dibujo Muy sencillo Muy rápido De hacer Simplemente Pues eso Tienes que estar Concentrada Y que no te moleste Nadie Porque si no Pues Te puedes perder Bueno Aprovecho para agradecer A todos los comentarios Pero es que se me escapan Es que ya no puedo Seguirlos a todos Contesto el último Que pillo Y bueno Ya Es que no No puedo estar al tanto De los comentarios Me perdonáis Yo os lo agradezco En el alma Pero es que No puedo estar Sacando tallas Porque yo no diseño Bueno si Un gorrito así Si que puedo diseñarlo Pero No 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 me puedo poner A hacer tallaje Para eso Hay otras chicas Que Que si que lo hacen Yo intentaré Dejaros en comunidad En la pestaña de comunidad Por ahí arriba Intentaré dejaros Los tallas Que yo pueda Pero siento mucho No poder contestar Bueno Vamos a hacer Toda esta pasada ¿Veis como se va Viendo el dibujito? Vamos a hacer Toda esta pasada Y ahora Venimos otra vez Bueno ya estamos Por la pasada De atrás La pasada de atrás Deberíamos de hacerla Pinchando hacia arriba Al revés Pero para que salga El puntito bobo Vamos a hacerla Hacia abajo también Entonces sería Revés Derecho Derecho Las vueltas Las tres vueltas Que tenéis que hacer Es revés Derecho Y derecho Entonces Vamos a hacer Toda esta vuelta También hacia abajo Es uno al revés Y dos al derecho Y empezamos otra vez La secuencia Del dibujo Y yo creo que nada más Bueno vamos a Vamos a hacer esta vuelta Y seguimos Bueno pues nada Ya hemos llegado A nuestra pasadita Con el punto Bobo Aunque no es bobo Es revés Pero bueno Vamos a empezar El segundo dibujo Los dos primeros Hacia abajo Porque son De esquina De orillo Vamos a hacer ahora Un derecho Hebra Un derecho Hebra Y volvemos a empezar Dos juntos Dos juntos Dos más Y los últimos Y Seguimos con el final Del dibujo Hebra Punto Punto del derecho Y hebra Y volvemos Otra vez Al comienzo Un derecho Una hebra Un derecho Y una hebra Dos juntos Dos juntos Tercer grupo Y cuarto grupo Y cuarto grupo Hebra Junto Hebra Y volvemos a empezar Un derecho Un derecho Una hebra Un derecho Una hebra Dos juntos Segundo grupo Segundo grupo Tercer grupo Y cuarto grupo Final del dibujo Final del dibujo Hebra Punto Hebra Principio El dibujo Derecho Hebra Derecho Hebra Primer grupo Es muy sencillo Es muy sencillo Si lo tenéis apuntado No tenéis que tener Ningún problema Y si no Pues nada Rebobinar el vídeo Y empezamos Del principio Tres Y cuatro Voy a confirmar Hablar Y contar Vale Final del dibujo Hebra Punto Hebra Comienzo del dibujo Derecho Hebra Derecho Hebra Primer grupo Segundo grupo Tercer grupo Y cuarto grupo Vamos a dar comienzo O sea, finalizar el dibujo Que es hebra Punto Y hebra Seguimos Vamos a terminar Toda esta pasada Juntas Comienzo Derecho Hebra Derecho Hebra Grupo Primero Segundo Y tercero Finalización del dibujo De este dibujo Hebra Derecho Y hebra Y hebra Empezamos Derecho Hebra Derecho Hebra Grupo Uno Dos Tres Intentar Ayudaros con Con la otra mano Con la otra mano Estirando un poquito Finalizamos el dibujo Hebra Punto Hebra Y comenzamos Derecho Hebra Derecho Hebra Y Empezaríamos un nuevo dibujo Pero no nos queda Punto Así que Seguimos Y terminamos La vuelta Como veis Ya se va formando Nuestras onditas Queda monísimo Vamos a hacer Ahora Esta pasada Del revés Y ahora volvemos Bueno Como veis Ya se va viendo El segundo Esta pasada La haríamos Hacia abajo Y la siguiente También hacia abajo A punto Bobo Aquí Hecho yo Solamente A ver Uno Dos Tres dibujitos Como veis Cuando acabe El tercer dibujito Voy a empezar A hacer punto Bobo Sin aumentar Sin menguar Y sin nada Entonces Para no hacer Más largo El vídeo Tenéis que hacer Tres dibujos Y ya Trabajar Unos Nueve O diez Centímetros A punto Bobo Contando Desde Desde aquí Desde la base Del gorrito Tenéis que hacer Hasta aquí arriba Unos nueve Diez Centímetros Y de vuelta Punto Bobo Simplemente Y bueno Pues cuando tengáis Los nueve O diez Centímetros Nos volvemos A ver Para ver Cómo se va Cerrando El gorrito De aquí Para hacerlo Sin costuras Venga Chicas y chicos Al lío Bueno Una vez que tenemos Ya Hecho nuestros Nueve centímetros O diez Depende de dónde Miráis Si medís Desde el principio De la onda Al final Son diez centímetros Mientras que Si medís Desde La curvatura Hacia adentro Son nueve Bueno Pues vamos a separar El número De puntos Entre tres Vamos a dividirlo Entre tres Y vamos a señalar A ver A ver Que yo lo tengo Aquí preparado Para vosotras Vamos a señalar Con unas anillitas De estas Mimo De bisutería O algún marcador Aunque yo Los marcadores No son muy Amiga de ellos Porque suelen Abrir el punto Pero bueno Lo que tengáis a mano Una hebrita De distinto color Bueno Vamos a ir Trabajando Como veis Tenemos que llegar Al último Para ir haciendo Vueltas cortas Voy a tejer Hasta aquí Y ahora nos vemos Para explicar El siguiente paso Bueno Una vez que llegamos A nuestra última Anilla O marcador Vamos a quitarla Volvemos el punto A la aguja Y el último De este trozo De la parte Central Y el primero De esta parte Los vamos a coger Juntos Y Giramos El tejido A ver Que yo pueda Giramos el tejido Pasamos el hilo Para abajo Este lo pasamos Sin hacer Y seguimos Tejiendo Hasta llegar A la otra anillita Es como No sé si habéis He hecho calcetines Alguna vez Pero bueno Es irmen Cuando Pasadas cortas Creo que le llaman Yo es que no soy muy técnica Yo soy más de calle Y lo llamo Y lo llamo todo Pues como yo Lo llamaría Bueno Vamos a ir llegando A la otra Al otro marcador Cuando lleguemos Al otro marcador El último punto Y el primero Lo tenemos que coger Junto Así que Sacamos la anilla Y volvemos Y volvemos A coger Estos dos juntos Vamos a dar La vuelta Al tejido Aquí Pasamos La hebra Hacia abajo Pasamos Este Sin tejer Porque ya está Tejido de antes Y seguimos Tejiendo hasta El puntito Que hemos hecho Antes Los dos juntos Vamos a llegar Para que veáis Como lo tenéis que hacer Ahora ya es así Hasta el final Porque cada vez Quedará un punto menos A cada lado Y será mucho más rápido Vais a ir viendo El resultado Enseguida En cuatro o cinco pasadas Ya se va curvando La capote Y veis el resultado Bueno Vamos a ir llegando A nuestro punto Si os dais cuenta Se abre Hay aquí un agujerito Y este queda más gordito Pues este gordito Y el siguiente Lo cogéis juntos Y volvemos a hacer lo mismo A ver Que me choca la máquina Pasamos la hebra Hacia abajo Lo pasamos sin hacer Y seguimos Y así es como Tenéis que seguir haciéndolo Hasta que no os quede Nada más que un punto En la aguja Un punto A ver Un punto en cada lado Entonces Cerraremos La base de la capota Y ya cogeremos Picaremos unos puntos En la base Para hacer Pues una especie De elástico O como queráis llamarlo Bueno Vamos a llegar al último Y ya os dejo solas Y solos A ver Que esta La lana Se me está Enredando Ya Veis que se abre Y que este queda gordito Pues este Con este Juntos Y giramos Al girar La hebra Se queda arriba La bajamos Pasamos este Sin hacer Y seguimos tejiendo Hasta el siguiente punto Bueno Pues esto es todo Lo que tenéis que hacer Si os dais cuenta Se os va a ir marcando Una cicatriz A cada lado Que hará Que la capota Se vaya cerrando Vamos a seguir tejiendo Hasta que no nos quede Nada más que un puntito ¿Vale? Venga Ahora venimos Bueno Y una vez Que ya no nos quedan puntos Ni en un lado Ni en otro Hemos cogido El último punto Giramos Pasamos este punto Y empezamos a cerrar Tejemos Cogemos el anterior Y lo montamos Y así vamos a ir cerrando Todos los puntos Cuando lleguemos al final Cortamos hebrita Y vamos a ir picando Por todo el bajo Para sacar Lo que es El cuello Bueno Vamos a ir cerrando Y ahora nos vemos Bueno Y así es como queda Nuestro Nuestro gorrito Ahora vamos a coger Un punto Por todo lo que es El bajo Ayudándonos De un ganchillo ¿Eh? Y vamos a hacer Una especie De Pues de De cintita Coger el ganchillo Porque bueno Hay algunas chicas Que pican la misma aguja Y lo sacan Yo creo que es más práctico Hacerlo con el ganchillo Y no abrimos Tanto el punto Coger el ganchillo Y ahora venimos Bueno Una vez Que Hemos escondido Todas las hebritas Vamos a ponernos El gorrito Por la parte del derecho Abierto Vamos a ponernos La aguja A nuestra derecha Cogemos la hebra Hacemos un pequeño Nudito aquí Una vaguita La ajustamos Y vamos a sacar Nuestro primer punto Pinchamos en la misma esquina Y sacamos el punto Ahora Vamos a Meter la aguja La aguja Siempre Vamos a ir Dejándola Ahí En plano Para que no No se nos mueva Cogemos la hebra Sacamos otro punto Y la vamos a ir Poniendo En En la aguja Cogemos otro punto Que queden Equidistantes Acordaros Que tienen que haber Los mismos puntos De aquí a aquí Que de aquí a aquí Para que quede cuadrado Así que Buscar una referencia Para Para hacerlo Y que queden Los mismos puntos Pinchamos Sacamos Y metemos En la aguja Normalmente Yo Pincho En lo que es El dibujito Pincho en el dibujito Porque así Llevo una guía Pincho aquí Pincho ahí Y voy metiendo Los Los puntos Es que quiero enseñaros Cómo lo hago En la parte Donde están Los puntos Bien Donde está Cada punto Pincho en el mogolloncito Ese que se ve ahí Saco el punto Acordaros De contar Luego los puntos Y hacerlo Más o menos Igual Que queden Equidistantes Unos de otros Para que no se note Mucha distancia Vale Pues nada Vamos a ir Llegando a la esquina Aquí Está la hebra La he escondido mal Tendré que pinchar Aquí Vamos a ir Vale Ya hemos llegado Al sitio Donde están Todos los puntos En horizontal Pues nada Pinchamos Yo no hago Un punto En cada punto Porque me gusta Que quede un poquito Ajustado Entonces me voy Saltando uno De vez en cuando De vez en cuando Me salto uno Para que quede Un poquito Más ajustada La parte de abajo Y quede A A ver Este Este Se me ha ido Bueno Pues vamos a ir Haciendo esto Yo me salto Un puntito Y lo cojo Con la hoja Y así vamos A ir picando Y sacando punto Aquí veo yo Que Aquí Sacamos punto Lo metemos en la hoja Sacamos punto Y lo metemos Y así vamos a ir Por todo el borde A ver Aquí Ahí ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a ir tejiendo En punto bobo Como hasta ahora Pues unas 3 4 pasaditas ¿Qué queréis meterle Una cinta? Pues sabéis que Tenéis que hacerle Un agujerito Yo de momento No sé lo que le voy a poner Si le voy a poner Una cinta O un I-Core Que os dejaré El enlace Al Anterior vídeo Por ahí Y bueno Pues nada Vamos a seguir Tejiendo en recto Y da vuelta Y da vuelta Para tener Pues un dedito Más o menos Bueno Voy a terminarlo Y ahora os lo enseño Bueno Pues así es como queda La capota Una vez que la tengamos Desbloqueada Queda así De mona Como veis Le he hecho Un agujerito Cada 3 puntos He echado hebra He cogido 2 puntos juntos Para pasarle por ahí El cordón ¿Que no queréis pasar El cordón? Que es más fácil Hacer 3-4 pasadas A punto bobo Y luego coserle aquí El cordón Pues nada Eso ya va A vuestro gusto Voy a hacer Otro tipo de cordón Aparte del que Os voy a dejar Por ahí arriba Del cor Del anterior vídeo Os voy a hacer Un cordoncillo Que se hace muy fácil Muy rápido A ganchillo Entonces Bueno Tenéis las dos opciones O bien coserle aquí Una cinta De raso O Como os guste Voy a coger el ganchillo Y os enseño Cómo se hace El cordón Bueno Ahora Lo que tenemos que hacer Es dejar una hebra A nuestra izquierda Dejar una hebra Súper larga Porque quiero que le llegue A todo el cuello Y que forme un lazo Entonces Dejamos una hebra Súper larga A la izquierda Y trabajamos Con la hebra Que viene del ovillo Entonces Hacemos un punto Y vamos a coger Con estos dedos Aquí Cogemos Por detrás Giramos Y cogemos La que viene Del ovillo Cogemos por detrás Y cerramos Con la que viene Del ovillo Y subiendo Y subiendo El dedo Para ir aguantando Este es Un cordoncillo Muy finito Nos ponemos Las hebras así Cogemos Una por detrás Siempre por dentro Por dentro Y por dentro Por dentro Y por dentro Cogemos Y cogemos Y cerramos Cogemos Cogemos Y cerramos No sé si Ha quedado claro Bueno Yo voy a ir Tejiendo Mi cordoncillo Y ahora Cuando lo tenga Y se lo Se lo ponga El gorrito Veis como queda Pero mirad Es muy sencillo Cuando le cojáis La maña Vais a ver Que sencillo Que es Porque es Gira Cierra Gira Cierra Gira Y cierra Bueno Vamos a ir trabajando El cordoncillo Así Y Veis como queda Queda un cordoncito Bastante majo Más finito Que el licor Pero bueno Para bebés Chiquitines Pues casi mejor Venga Voy a tejerlo Y ahora nos vemos Bueno Y así es como queda Como veis Es un cordoncillo Mucho más fino Que el licor A ver Que con una mano No hacemos nada Vamos a abrir Para que veáis Como queda A ver Que con una manica Bueno Como veis Le he puesto El cordoncito Luego lo desbloquearé Para que He escondido Todos los hilos Y bueno Pues solo falta eso Desbloquearlo Hacerle algunos patucos A juego O alguna Alguna migurumi O algo así Para regalo La verdad La verdad La verdad es que Es un punto Muy bonito De cola De pavo real Y bueno Os voy a hacer un tutorial Para colgarlo Ya mismo De cómo se hace Este cordón Con una lana más gorda Para que lo veáis Bueno Lo he dicho Muchas gracias Por estar aquí Espero que os guste Que os haya gustado Y que Lo podáis hacer Ya me contáis Sabiendo esta técnica Podéis hacer cualquier tipo de capota Con el punto que queráis Es súper sencilla Rápida Porque eso En una tarde Lo tenéis hecho Y bueno Pues Es una capota muy mona Para poder regalar O para hacerlo Para vuestros bebés Claro está O para vuestros nietos Para En fin Que lo he dicho Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias!